Estamos de regreso en el Paseo de la Fama y ahora vayamos con una entrevista con Benjamín Rivero. Él forma parte de la obra de teatro La Dama de Negro, que próximamente visitará Ciudad Juárez. A continuación está exclusiva con él y aquí nos habla de La Dama de Negro. Escuchémoslo. Claro. Y bueno, ahorita que hablas de teatro, has visitado Ciudad Juárez con La Dama de Negro. ¿Continúas en la obra? Sigues en La Dama de Negro. Ahí seguimos. Lo que pasa es que nos alternamos. La vez pasada, no me tocó ir a mí, creo que fue Rafael Perrini o Diceo Vichil. Este año vuelve a ir a Ciudad Juárez. No sé exactamente qué actores van, porque nos vamos alternando porque tenemos que cubrir funciones en el EFE y en las giras al mismo tiempo. Generalmente son los fines de semana. Entonces, pues a veces uno se queda, otro va a la gira y viceversa. Este, pero pues ojalá que se me toquiera Ciudad Juárez porque me gusta. Fíjate que la gente es muy entregada. Se llena el teatro, que eso es impresionante. Sí, porque es un teatro además enorme. 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 Fuimos cuando la inseguridad estaba a tope y pues pensamos que no había a nadie. Eso fue hace dos, tres años. Y bueno, pues la sorpresa fue que el teatro se llenó y eso fue muy padre. Por supuesto. ¿Y qué te ha dejado esa experiencia de trabajar en una obra que yo la catalogo ya como un clásico del teatro en México? Porque es única y además lleva muchísimo tiempo en cartelera. Sí, sí, definitivamente es una obra que está haciendo historia en México y que va a hacer historia por siempre porque, como comentaba hace rato, es una obra que ininterrumpidamente ya rompió todos los récords en este país. y es un clásico. Hay una obra en Londres que se llama, si no me equivoco, La Ratonera y lleva 25 años por ahí. También esa obra ya hizo historia y rompió todos los récords a nivel mundial en teatro y La Dama Negro lo está haciendo en México, ¿no? Lleva hasta por cumplir 20 años e ininterrumpidamente ninguna obra permaneció tanto tiempo en cartelera. Y con éxito, ¿no? A lo mejor ahí la dejan pues nada más por dejarla, pero no, esta es una obra que sigue teniendo mucho éxito. La gente sigue yendo e incluso las generaciones siguen yendo, ¿no? Porque el que fue de 18 años ahora va, no sé, a lo mejor ya casado y con hijos a ver la obra otra vez, ¿no? Entonces eso es muy padre, ¿no? Y ser parte de esa historia pues es muy padre, ¿no? Por supuesto. Y bueno, ¿qué más proyectos vienen? Ahorita comentamos que estás en teatro, pero ¿alguna telenovela? Fíjate que de momento no tengo ninguna telenovela en puerta, porque digo, está muy metido en lo que te cuento de mi proyecto. Pero bueno, pues esperamos que pronto llegue algo, por lo menos para el año que entra, donde podamos hacer ahí fechorillas o incluso un personaje que no sea villanota, no me gustaría mucho, ¿no? Claro. Vamos a ver qué sucede, porque ya ves que esto en las telenovelas no es tan sencillo, es como complicado. Son muchos actores, hay muchos actores y son pocos personajes, ¿no? Exacto. Y desafortunadamente luego vemos a los mismos, ¿verdad? Entonces esperemos que le den variedad.